qué tal muchos son muy buenos días les pido disculpas por iniciar este una hora tarde tuve problemas con mi internet en la casa la verdad no sé qué pasó según yo si está apagado todo bien entre la página de tener pero con que están caídas su página para realizar este movimientos y por lo que hice fue de que comprar un paquete de dos horas de internet de telcel para utilizar mi teléfono como manera poder darles el curso ahora este igual ahora vamos a ir acabando a las 11 vamos a hacer un curso una clase corta hoy pero ya nos falta poquito para terminar nuestro nuestro simulador y pues dejar un poco más fino y ver también un poquito de otros times que pueden ser de su interés entonces el día de ayer lo que hicimos fue ya realizar más o menos un dimensionamiento y agregar times por ejemplo el del enfriador que se encarga de retirar calor a nuestra corriente de agua caliente este es nuestro supuesto chile nuestro chile de que va a requerir tanta energía entonces yo con ese intercambio de calor en lo que hago de que le quita la energía requerida para activar el chile también agregamos el time 14 h que es el time que nos permite entregar un valor unidimensional durante ciertos periodos de tiempo en el que yo le indico vimos cómo se realiza la programación o cómo se le declaran los valores a este tipo de tales y agregamos las impresoras para verlas los resultados de la simulación controlador variamos el área de captación del colector solar el flujo por ende el volumen del tanque almacenamiento entre otras cosas ahora vamos a continuar realizando una modificación a nuestro simulador ya que no 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 yo no soy esto ya de estilo no pero yo no soy ya ven que teníamos problemas para verificar el calor suministrado por el auxiliar del centro del tanque de almacenamiento yo no soy de poner el de utilizar las resistencias o los calentadores que tienen dentro del del tanque de almacenamiento yo soy más de la idea de utilizar un calentador auxiliar externo entonces lo que vamos a hacer ahorita va a ser este primero vamos a correr la simulación vamos a ver cómo está ok así está la simulación qué es lo que está pasando vamos a poner aquí en la escala ok tenemos temperaturas pues un poco elevadas aquí de nuestro anón en la relación bueno si las temperaturas son un poco elevadas tenemos más o menos ahí vamos a quitar la relación temperatura del tanque cómo se comportaba hasta los 90 no pasa a los 95 está bien pero está siempre acá entre los 72 aquí como hoy no hay días hay días sin reducción pues se va para abajo no puras pérdidas pero no está tirando la energía nuestros colectores térmicos porque tenemos encendido y apagado entonces está comportando más o menos correcto no todavía no le vamos a meter números ahí pues se puede decir que estamos viendo que está operando de forma este coherente no sé si bien no sé si es la óptima pero está funcionando de forma coherente no por los niveles de temperatura que se presentan en los flujos podemos ver que encienden y se apagan correctamente y pues aquí los de temperatura del tanque pues ahí podemos ver qué pues también la temperatura que entra la que nosotros le definimos así entonces ahí está dando valores que pueden ser dentro de los aceptables pero todavía no podemos saber si son los correctos o los adecuados no todavía nos falta de este hacer más limpia nuestra simulación entonces lo que yo voy a hacer déjenme dejar los resultados estos los voy a dejar aquí y lo que voy a hacer es poner las resistencias en off y cómo voy a hacer las resistencias dentro del tanque ponerlas en off si no me da un control para encenderlas o apagarlas más que con temperaturas lo que yo hago es simplemente en vez de aquí en la potencia en vez de 20 kilovatts le pongo 0 kilovatts pues tengo una resistencia de 0 kilovatts entonces nada por ende no me va a suministrar energía a mi colega a mi tanque de almacenamiento vamos a ver qué es lo que pasa ok estos son los resultados de ahorita las temperaturas no están cambiando eso sí no no es algo correcto algo vamos a ver acá gráfica de este que está aquí es lo mismo como que no están funcionando las las de los tanques como que no están funcionando correctamente las resistencias y eso no me parece bien lo que vamos a hacer es agregar un calentador auxiliar a nuestro tanque de almacenamiento y ese lo vamos a agregar de la librería a ver vamos a ver si aquí hay aquí en la librería de calentamiento ventilación y aire acondicionado está la calentadores auxiliares y está por ejemplo este que si pueden ver la diferencia del que retira energía al que suministra energía vamos a ver las características que nos nos pide dice que tiene una máxima tasa de calentamiento pues la que tú le quieres decir el calor específico el fluido que ingresan las pérdidas y la eficiencia no valores de entrada te pide un fluido la temperatura en la señal de control encendido apagado y la temperatura se pone y la temperatura del ambiente no entonces vamos a utilizar este es prácticamente este pero inverso no en vez de retirar energía le vamos a suministrar energía y dónde lo voy a poner pues lo voy a poner a la salida el problema de tener este un chorro de líneas y no irlas acomodando o darles un formato desde que va armando el simulador y así se lo recomiendo muchos cuando están armando un simulador nosotros como íbamos a las carreras pues irles dando formato no irlos modificando las líneas así para que se miren un poco más estéticas y no se miren de aquí para allá y todas esas entonces eso se puede hacer dándole clic sobre la línea y dándole clic dejando aplastado sobre esos cuadritos podemos realizar movimientos así por ejemplo para separar entonces por ejemplo si esta bomba va a ser conectada a esta impresora pues me conviene más tenerlo en un lugar acá la conexión para que no haga toda esta vuelta y se miren las líneas y todo ese tipo de ejemplos por ejemplo aquí puedo conectarla aquí para que no se mire tanto por ejemplo y así hacer todos sus movimientos esta donde viene desde acá entonces lo puedo comentar aquí ya viene para acá lo puedo poner aquí ya se hace esto esta impresora la puedo poner para acá ok esta viene desde acá otra vez se me mueve ok vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo aquí así a ver tengo dos conectados a la misma tengo dos conectados a la misma tengo dos conectados a la misma no me he dado cuenta de eso tengo esta que está aquí a ver este lo pongo para para acá entonces elimino esta que está acá no esta que está aquí y esta que está acá ahí está tengo una línea menos este que está aquí lo puedo hacer poquito para acá este que está acá pues ya está ahí así que está ahí más o menos ahí estoy despejando ok es lo que les puse que para que haga no también por ejemplo este yo lo que hago es poner este este tipo de corrientes que yo sé que es un fluido pues las edito la línea clic derecho sobre línea de propiedades y le pongo por ejemplo un color de que por ejemplo por ahí pasa un líquido caliente temperatura o caliente y así lo puedo poner por aquí va también el fluido en tres puntos rojo aceptar yo sé que por aquí va un fluido los demás es información son señales de control este información para aplicar entre otras no yo sé que por ahí va el fluido y es para darme una idea entonces el chile recién está aquí no esta si esta es la que se regresa voy a ponerle por ejemplo un rojito más clarito no 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 entonces entra caliente y sale fría no entonces por eso le puse un color más clarito ahí no va para identificar entonces ese calentador auxiliar donde lo quiero yo no ah ok pues por lo regular donde debe de ir es a la salida de la bomba después de la bomba es físicamente es lo más atractivo ponerlo ahí pues porque si lo pongo antes de la bomba físicamente pues puede complicarse la succión la bomba va a succionar el fluido de este intercambiador de calor y a lo mejor no va a ser lo suficientemente fuerte para este como se llama para sacarlo desde el tanque de almacenamiento del fluido entonces por ende se recomienda pasarlo después de la bomba para que la bomba succione y lo empuje a través de nuestro intercambiador de calor calentador auxiliar y ya lo mete a nuestra aplicación lo que voy a hacer es que esta que está aquí bueno la voy a eliminar la voy a eliminar y voy a conectar ahora la bomba a nuestro calentador auxiliar y nuestro calentador auxiliar a nuestro shiller ese que está aquí pues que es lo que tengo que hacer es la temperatura de salida es la temperatura entrada y en el flujo de salida pues el flujo de entrada aquí lo mismo la temperatura de salida es la temperatura de entrada y la temperatura de salida es el flujo de entrada ok entonces qué vamos a hacer a seleccionar los equipos vamos a ponerle una resistencia y hay que considerar esto lo que dice la máxima tasa de calentamiento es la máxima pueden tanto si yo le puedo poner aquí 100 kilowatts solamente me va a suministrar a mi fluido la temperatura que requiere para estar a la temperatura que yo le diga pero nosotros manejando que la temperatura mínima operativa de nuestro chile es de 80 grados entonces yo le voy a poner aquí que la temperatura de calentamiento mínima es 80 grados vamos a ver cómo funciona ahora nuestro sistema vamos a ver qué pasa vamos a quitar este las temperaturas 125 250 no me gusta tantos días para no poder vamos a ponerle 1 y 3 ok qué está pasando vamos a analizar nuestra simulación la temperatura de que entra este es el colector solar temperatura que sale ok temperaturalmente temperatura que entra el chile temperaturas que sale del chile 7 ok 7 a las temperaturas 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 que me o el tanque ok donde es ahora aquí donde tengo donde graficaba la tasa de calentamiento aquí en la aplicación serie yo no graficaba en el calor auxiliar y elemento las del sistema no más del tanto almacenamiento pero ahorita no quiero ver esas porque hacemos que no está dando valores pues no está dando valores entonces ahora me voy a verificar la del calentador auxiliar dentro de la aplicación a ver qué es lo que está pasando y dice vamos a poner esta la tasa de energía entregada al fluido como aquí calentador auxiliar y en que unidad me la está dando para considerar 100 kilos por ok nada que ver con lo que yo me gusta pero bueno bueno ya tenemos información calor auxiliar 2.814 vamos a ponerle aquí 5.000 y en tópicos entonces durante este periodo se puede apreciar la energía que está suministrando nuestro calentador auxiliar entonces lo que hace es de que solamente está entregando la energía requerida por nuestro sistema para elevar la temperatura a los 80 grados celsius como pueden ver este las temperaturas que aparecen en la parte izquierda superior dice 79.97 es la temperatura que entra al chile y el 80 en la temperatura en la que sale el chile y 78.66 es la temperatura promedio del tanque entonces durante esta hora este pues nuestro sistema está apagado porque porque no hay necesidad de enfriamiento de enfriamiento entonces nuestro chile está fuera del horario operativo entonces por eso la temperatura de salida del chile es la misma prácticamente que la del sistema de calentamiento es poquito menos porque tiene pérdidas al ambiente vamos a poner sin considerar las pérdidas al ambiente vamos a ponerle 80 grados celsius a ver si está no sigue pasando lo mismo no sigue pasando lo mismo piensa porque es poquito menos la temperatura acá vamos a ver por el ruido, la discrepancia y todo eso bueno vamos a ponerle aquí 20.000 y podemos apreciar cómo enciende y apaga nuestro calentador auxiliar el nuevo que agregamos este y nos está diciendo cuánto es el calor que está suministrando en ese momento esos picos que están ahí de repente son debido a que durante ese periodo de tiempo tan corto fue cuando requirió iniciar y entonces inicia con casi toda la potencia pero dicen, no sabes qué, después de suministrar toda esta energía no requiero para mantenerla entonces disminuyo solamente hasta aquí por ejemplo 2.483 2.774 es lo que necesitaba para esos escalones por eso en esos periodos se mira medio escalonado porque solamente está aquí no está suministrando nada no se requiere de enfriamiento, no se requiere de energía térmica y el tanque está bien, miramos la temperatura del tanque, 81.24 81.5 entonces no enciende nuestro sistema a menos que baje la temperatura de los 80 grados celsius y yo requiera de enfriamiento entonces por eso enciende aquí no es necesario ¿por qué? porque ya salió el sol, ya empieza el calentamiento y es suficiente para tener las temperaturas de nuestro tanque ok entonces ¿cómo lo hacemos nosotros muchachos para decir ¿ah saben qué? cierta capacidad de colectores solares es suficiente para mi aplicación o cierto almacenamiento de energía es suficiente para mi aplicación ya para terminar nuestro simulador y decir ¿ah saben qué? ocupo tantos metros cuadrados de colectores solares con un tanto almacenamiento de tal capacidad para suministrar tanta energía a mi aplicación y también voy a requerir tanta energía de calentamiento auxiliar pues ahora ya tiene que ver con con los estudios que vamos a hacer nosotros es decir, vamos a variar el área vamos a calcular cuánta energía estamos suministrando por los colectores solares cuánto estamos suministrando por el auxiliar y vamos a determinar nuestra fracción solar ¿ah saben qué? ¿saben qué? en este punto yo creo que es la correcta entonces vamos a hacer esa actividad ¿cómo le vamos a hacer? pues vamos a empezar a hacer estudios paramétricos corridas paramétricas ¿qué son los estudios paramétricos? pues simplemente variar incrementar una variable y mantener otras fijas para ver cómo se comporta el sistema en este caso los valores que van a ser nuestro nuestro punto de interés o lo que nos interesa ver en este caso cómo se comporta el sistema es en la energía aportada por el sistema de calentamiento solar y la energía aportada por el sistema de calentamiento auxiliar esos son los factores que nos van a determinar nosotros cuántos metros cuadrados de colectores y metros cúbicos de tanque almacenamiento vamos a determinar entonces para eso nos vamos a ayudar de Excel con los documentos que estamos guardando de temperaturas de energito de eso solamente que vamos a a realizar unas modificaciones porque a mí no me gusta trabajar con kiloyoules hora me gusta trabajar con watts o kilowatts hora entonces primero vamos a identificar de dónde vamos a obtener la información ¿de dónde tengo la información? de aquí en la salida ok el tanque de almacenamiento bueno es que aquí está pero no me convence porque ya tengo las resistencias apagadas vamos a hacerlo así vamos a analizar el calor requerido por la demanda y ese calor requerido por la demanda ¿cómo lo podemos calcular? nosotros ya tenemos aquí que ya tenemos aquí el calor removido por nuestro chiller que ese viene siendo el calor que requiere la demanda ¿no? entonces ese nosotros lo podemos graficar en este caso en kiloyoules hora vamos a vamos a dar una nueva impresora para los calores para los calores vamos a ponerle sin unidades en este caso sin unidades este le vamos a poner energía el eje de la izquierda vamos a tener tres variables y aquí vamos a tener cero variables ahorita le damos modificación ahí pero yo quiero un type de convertidor de unidades para convertir todas las unidades de kiloyoules hora a watts hora ¿no? entonces para convertir las unidades de kiloyoules hora a kilowatts hora pues nos vamos a ayudar de la tablita convertidor de unidades y vamos a ver de qué vamos a hablar de de la tabla número kiloyoules a kilowatts hora pudiera ser esta pero vamos a utilizar esta que está aquí vamos a utilizarla de power la tabla número 12 voy a convertir de la unidad número 1 a la unidad número 3 entonces ya voy a tener en kilowatts y al momento de integrarlos pues obviamente se van a hacer kilowatts hora ah pues vamos a agregar el type de integración es verdad no recuerdo no recuerdo bueno de la 12 ay que me cago de la 12 de la tabla número 12 del número 1 al número 3 perfecto entonces aquí en la en la convertidor de unidades voy a agregar tres variables porque voy a convertir tres calores voy a convertir la tabla número 12 de la 1 a la 3 de la 12 de la 1 a la 3 de la 1 a la 3 ok entonces aquí hay que considerar algo muchachos yo para poder convertir nosotros sabemos que todos los valores que está dando tránsis en cada periodo de simulación en cada punto que hace un cálculo es instantáneo es un valor instantáneo entonces no es energía en sí es potencia por ejemplo es la potencia térmica que está entregando el colector solar en kilowatts en kilowatts hora por ejemplo si yo quiero convertirlos a energía pues tengo que integrarlo pero yo no puedo en función de mi periodo de simulación yo no puedo sumar todos los puntos y decir ah ok el calor total o toda la energía total térmica fue la suma de todos los puntos no ¿por qué? porque yo estoy realizando tres periodos de simulación por hora entonces lo que debería hacer es promediar esos tres puntos por hora y luego ahora sí sumar todos esos promedios durante cada hora de simulación para tener ahora sí kilowatts hora o kilojoules entonces eso lo puedo hacer yo en Excel teniendo por ejemplo los resultados ¿dónde están los resultados? aquí en el escritorio en proyecto 1 por ejemplo en aplicación por ejemplo en aplicación aquí tengo el calor auxiliar entonces yo sé que este que está aquí es la potencia instantánea a la hora 5000.3 y que pues en sí estos tres equivalen a una hora por ejemplo de simulación y estos están aquí a una hora de simulación aunque no es tan exacto ¿no? entonces lo que yo debería hacer para obtener la energía que se utilizó durante ese periodo pues es promediar estos tres y ese que está aquí se supone que es la energía durante una hora pero es durante el promedio ¿no? es la energía que entregó mi calentador auxiliar durante una hora en kilojoules hora y así me tendría que ir sumando hora por hora y después sumar todos estos valores que genera aquí de los promedios para que durante todo el periodo de simulación obtener la energía que obtuve sin embargo yo puedo hacerlo eso de dos formas también de esa como les expliqué pero puedo agregar el type de integración y ese type también es muy importante también está en utilidades está en integradores y periodic no el quantity integrator vamos a ponerlo aquí el type 24 y ese type lo que va a ser como lo vimos en el ejemplo nos va a sumar los valores de toda la simulación como deben de ser por hora y nos lo va a convertir en un valor final en un valor al final de nuestro ¿cómo se llama? de nuestra simulación entonces lo que yo voy a hacer es de que primero voy a convertir las unidades y después las voy a integrar y las voy a graficar y almacenar entonces ¿qué valores voy a entregar? a graficar primero vamos a graficar el calor que se va de mi demanda ¿no? y ese calor está aquí que dice la tasa de energía removida vamos a poner en la variable número 1 eso sí como no la puedo modificar aquí el nombre vamos a tener que aprendernos en qué ubicación va a estar la variable entonces ahí está una la demanda luego sigue el calentador auxiliar vamos a poner cuánto fue la tasa de energía del calentador auxiliar y esa la vamos a obtener de aquí y dice cuánto fue la tasa de energía suministrada al fluido vamos a poner el 2 y por último vamos a poner la energía suministrada por mis colectores solares ¿qué les parece? vamos a poner acá porque ya con el simple hecho de ver cuánto es el calor que se llevó mi demanda y cuánto fue lo utilizado por el auxiliar ya pude determinar cuánto fue la energía que obtuve por el campo de colectores solares pero la energía útil es diferente a la energía generada por el campo de colectores solares recuerden no todas aprovechan y ahí es por eso que tenemos que hacer el dimensionamiento entonces aquí está la salida del colector la energía útil ¿no? toda la energía que generamos colectores ok entonces ya tengo ahí tres variables ya están todas estas salían en kilojoules hora kilojoules hora aquí también kilojoules hora y kilojoules hora entonces aquí ya las tengo en kilowatts entonces ya cuando las integren pues ya me va a dar en kilowatts hora el resultado ¿no? entonces aquí yo puedo integrar conectarlas y aquí desde que inicia la simulación hasta el final y yo quiero integrar tres variables ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ok entonces vamos a conectar este la demanda auxiliar y campo de colectores solares entonces yo puedo venir para acá conectar aquí y decir ¿sabes qué? el resultado de la integración número uno que es la demanda el auxiliar y el campo de colectores solares graficarlo pero pues vamos a darle formato ¿no? aquí sí le puedo decir ya sabes que aquí es Q y un bajo este demanda un chiller vamos a poner chiller y aquí vamos a poner Q y un bajo auxiliar que es el de sistema auxiliar y Q y un bajo sol de colectores solares ok output ya está aquí vamos a ponerle vamos a darle formato bonito vamos a poner aquí calores aquí vamos a borrarle esto que no tiene nada no tenemos nada y aquí vamos a poner integración calor el título de la gráfica y vamos a obviamente crear nuestro archivo que se va a llamar integración y un bajo calor punto xls parámetros aquí vamos a ver todo como no sabemos cuál va a ser el resultado todavía no le vamos a mover la escala primero vamos a correr la simulación entonces vamos a ver qué pasa entonces vamos a ver la gráfica integración calor aquí podemos apreciar como es una integración cada vez que hay una generación de calor pues va a incrementar el valor por eso siempre una línea con tendencia a incrementar durante todo el periodo de simulación entonces por ejemplo que vamos a poner bueno en este caso son kilowatts hora mmm un chiller que sol que oxida ok entonces mmm que hago que hago que hago vamos a ponerle bueno vamos a cambiar el periodo de simulación el periodo de simulación a un periodo más más 500 horas vamos a ponerlo más o menos vamos a considerar desde los 3.000 a los que unos 6 6 6 6 7.000 7.000 aquí vamos a ponerle punto 25 que sea más específica la simulación obviamente mucho es que entre más pequeño el periodo de simulación o el paso de la simulación pues es más específico el resultado menos menos cuadrados o líneas más suavizadas vamos a obtener entonces vamos a simular entonces como pueden ver como le disminuyí el periodo de simulación pues miren que tarda más realizando la simulación pues ahora está realizando 4 simulaciones por cada hora en un periodo de 4.000 horas entonces vienen siendo 4 por 4 y 16.000 resultados los que obtuvimos ahí para cada una de las variables entonces ¿cómo saber qué valor tengo que poner hasta acá para alcanzar a ver esta? ah pues le voy hasta acá y es 23.000 vamos a ponerle 25.000 ah no es acá 25.000 ya está así se comportó la tendencia de el calor que requerí al final para operar mi sistema de enfriamiento por absorción y filler al final del periodo de simulación requerí este ¿cuánta energía? 21.788 kilowatts hora de esos 21.788 kilowatts hora este el calor solar bueno si el el calentamiento solar me entregó 23.777 kilowatts hora más de la que requerí por mi chiller pero eso es obvio pero eso es obvio ¿no? eso es obvio porque pues en veces no ocupamos el chiller y el calentamiento solar pues no no está todo lo que da y así las dinámicas que hay y pues el calentamiento auxiliar solamente requerí 11.147 kilowatts hora pues es poquito ¿no? es poquita energía auxiliar entonces a partir de esto nosotros podemos calcular lo que es la fracción solar muchachos la fracción solar es un indicador que me dice que tanta energía del sol en realidad estoy utilizando para este para mi aplicación entonces ahorita viendo así como están los resultados yo puedo inferir que tenemos un sistema de calentamiento solar bueno ¿por qué? porque tenemos muy poquito este calentamiento auxiliar y nuestro calor este de promovido o generado por nuestro sistema de calentamiento solar pues es elevado o sea perdón no es tanto con respecto a lo que es la demanda entonces no estamos desperdiciando tanta energía vamos a ver qué pasa vamos a dejar esta aquí abierta y vamos a ver qué pasa si le incremento el área de captación solar para que se den cuenta que no siempre es mejor incrementar el área de captación solar pero bueno ¿cómo puedo determinar la fracción solar en ese momento? ok vamos a graficar la 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 fracción solar para poder este identificarlo ¿no? la fracción solar la vamos a calcular vámonos al artículo donde tengo la ecuación la tengo en aquí tengo la ecuación aquí está aquí se lo formo la ecuación de la fracción solar dice que es igual al calor que requerió o requerí para mi demanda domestic hot water en este caso era por la aplicación de que se estudió en el artículo menos el calor auxiliar entre el calor que requerí para mi aplicación entonces esta ecuación pues fácilmente la podemos hacer aquí en transis ¿cómo lo voy a hacer? pues voy a insertar una nueva ecuación un type de ecuación que está acá acuérdense entonces esta ecuación yo voy a crear una nueva variable que se va a llamar fracción y un gajo solar la fracción solar va a ser igual a necesito dos variables y esas dos variables ¿cuál es? el calor de la demanda del chile en este caso y ocupo también el calor del ¿cómo se llama? del auxiliar entonces esas variables son variables de entrada a mi ecuación entonces esas variables yo las tengo que crear también o las tengo que traer de un type externo entonces yo las tengo esos calores acá entonces esa fracción solar va a ser igual a pues es el calor de la demanda entre paréntesis cubio en bajo chile tiene que estar escrito idéntico a como está aquí por ejemplo si le pongo una L mayúscula ya no lo identifica como correcto tiene que estar igual el chile menos el calor del auxiliar todo esto entre pues el calor del chile entonces ahí tengo ya calculada la fracción solar ya es una nueva variable solamente pues le tengo que entregar aquí el calor en kilowatts ahora pues si en cualquier unidad es unidimensional de 0 a 1 va a ser entonces el calor del chile que es el calor de la demanda es la salida número 1 y el calor del auxiliar es la salida número 2 entonces aquí ya tengo como resultado yo había creado esas variables de entrada no por eso lo obtuve ya entonces como resultado tengo la variable que quería la calculadora fracción solar y esa fracción solar yo la voy a graficar aquí en el eje de la derecha y aquí le voy a poner 25.000 la primera y aquí le voy a poner 2 y voy a graficarla aquí fracción solar ok entonces vamos a graficar la misma que está ahorita dice que salió error vamos a ver qué pasó vamos a ver qué pasó severidad le doy error y dice que ok dice que en el primer como en el primer paso va a dar cero está dividiendo sobre cero y por ende da un resultado erróneo entonces deja ver si eso se puede solucionar de la siguiente manera vamos a ver ese punto 001 no afecta mis resultados hay que ver si eso se real no sigue saliendo error error dice que sigue teniendo división de cero ok como lo puedo hacer aquí voy a utilizar en vez de utilizar los valores de acá voy a utilizar los valores de aquí de la integración a ver si así se arregla como al inicio de la simulación los valores de calor generado son cero pues este manda ceros a la calculadora y pues divisiones sobre ceros pues es cero ¿no? indefinido entonces por eso error la calculadora pero vamos a ver si acá con integración pasa lo mismo sigue pasando lo mismo entonces vamos a ver si vamos a tener que hacer esta mañana vamos a tener dos variables y q-shiller aus y q-aus 2 entonces q-shiller2 es igual a q-shiller más en este caso vamos a ponerle siempre q-shiller aquí calor en este caso es de potencia a punto cero cero uno vamos a ver si se soluciona si no ahorita le subimos dos y q-aus más punto cero cero uno entonces la reacción solar es igual a q-shiller dos calor octilar dos y q-shiller dos dices que antes de que marcaran cero me los puse previamente y creé una variable en donde previamente le sumé punto cero cero uno a cada uno para que en la división no dé ese error vamos a ver si se soluciona pues si se solucionó así a ver entonces así se comportó la fracción solar inicio pues si porque está se está estabilizando el sistema y los valores bien raros no que al inicio de menos 132 mil entonces entonces ahí va punto punto 26 punto 53 punto 78 91 94 95 96 el bueno es al final ¿no? el bueno es al final ¿por qué? porque ya es considerando la energía total entonces nuestro sistema tiene una fracción solar tal cual como lo tenemos ahorita de punto noventa y cuatro setenta y cuatro lo podemos ver en la parte superior ¿qué significa? que toda la energía suministrada por mi demanda este perdón toda la energía suministrada a la demanda el 94.7% fue con energía solar y el restante fue con este calenta energía auxiliar con restante entonces esta fracción solar pues es muy buena ¿no? 94% con energía solar pues súper bien pero pues en términos prácticos tener esa fracción solar equivale a una inversión muy cara equivale a tener muchos áreas metros cuadrados de captación solar este más volumen de tanque de almacenamiento para almacenar más energía y otros factores ¿no? entonces esto puede ser considerado como un sistema CAD entonces vamos a analizar ahora ¿qué pasa si le cambio para que sea interesante vamos a cambiar el volumen del tanque de almacenamiento para que miren lo que impacta esto vamos a cambiarlo en vez de que sea cinco vamos a cambiarle a uno de de diez metros cúbicos ¿qué pensarían ustedes que pasara si bueno bien me fui mucho ¿qué pensarían ustedes si me voy de un tanque de cinco a uno de ocho metros cúbicos? pero le estoy incrementando más del treinta más del cincuenta por ciento su capacidad entonces vamos a ver qué es lo que pasa vamos a dejarlo así igual chaparrito vamos a poner sí sí está bien así son medidas vamos a ver qué pasa cómo se comporta la fracción solar ahí está entonces vamos a comparar la pasada con respecto a esta miren diferencias miren el el calor del sol el que la línea rosita o lila no sé cómo lo será cómo cambia con respecto a este que tiene ocho metros cúbicos y este que tiene es de cinco metros cúbicos pues incrementó bien poco ¿no? incrementó bien poco al incrementar el cincuenta por ciento del tanque de almacenamiento también la fracción solar ¿qué pasa? ¿disminuye la fracción solar? a ver, vamos a ver punto noventa y tres diecinueve con ocho ocho metros cúbicos y acá punto noventa y cuatro siete disminuyó la participación del sistema de calentamiento solar ¿qué creen ustedes que fue lo que pasó? o sea, incrementé mi captación solar o sea, mis colectores generaron más energía útil pero aportaron menos a la demanda ¿qué creen que esté pasando? lo que pasa es de que al incrementar el volumen del tanque de almacenamiento mis colectores solares no alcanzan a elevar tanto la temperatura del tanque de almacenamiento porque el balance de energía va a dar lo mismo ¿no? es la misma energía suministrada pero como es más masa de agua la que tengo que calentar la diferencia de temperaturas o el incremento de temperaturas no va a ser tan representativo como si tuviera solamente cinco mil metros cinco mil litros de agua en vez de los ocho mil litros de agua entonces el nivel de temperatura no va a incrementar como incrementaba con cinco mil litros y por ende va a tener que utilizarse más mi calentadora auxiliar para alcanzar la temperatura que requiero para mi aplicación entonces en vez de incrementar perdón al incrementar el volumen del tanque de almacenamiento en vez de beneficiar mi sistema lo perjudiqué entonces para que miren no me salió más caro mi sistema y me salió peor requerí aún más combustible auxiliar esos tipos de ejercicios ese tipo de estudios son por lo que Transis vale mucho ¿no? por lo cual es este te da información y te dice sabes que es que no te conviene ahorita solamente estamos haciendo estudios energéticos pero nosotros para determinar efectivamente cuál es la capacidad tanto de tanque de almacenamiento como de metros cuadrados de captación tenemos que meter el factor económico es indispensable meter el factor económico energéticamente a mi Transis me puede decir sabes que aquí déjale ¿para qué? porque por ejemplo aquí está por ejemplo ¿para qué le voy a incrementar el doble de área de captación solar? por ejemplo pasar de 3 a 5 si la fracción solar va a incrementar solamente menos del 10% y al doblar la inversión inicial en captadores solares pues no no me conviene económicamente y energéticamente no me va a convenir incrementar tanto ese porcentaje entonces ese tipo de factores se tienen que analizar aquí y eso pues básicamente no vamos a alcanzar a verlo pero la premisa era que aprendieran a utilizar Transis para realizar esos estudios energéticos para determinar las capacidades o el dimensionamiento del captador solar ya que tengan ustedes ahora sí la responsabilidad de decir sabes que es que tengo tanto presupuesto o no me puedo pasar tanto presupuesto entonces ya van a tener que meterle números sabes que pues el tanto de almacenamiento me cuesta tanto por metro cúbico de almacenamiento los captadores solares me cuestan tanto por metro cuadrado ya instalado y entonces así ya analizando económicamente pues ya pueden decidir qué es lo que les conviene ¿no? entonces vamos ahora dejarlo como está por ejemplo vamos a reducirlo ahora vamos a reducir el volumen de tanto de almacenamiento de 8 ahorita lo tenemos en 5 vamos a dejarlo en 3 metros cúbicos y aquí se me hace mucho .8 para que la distribución de temperaturas sean más uniformes vamos a dejarle .5 metros cuadrados metros perdón .5 no es el mismo solamente modifiqué la altura del cáncer ¿no? entonces vamos a correr vamos a ver qué pasa vamos a ver tengo una fracción solar del 96% incrementó mi fracción solar disminuyí mi volumen de almacenamiento e incrementó mi este aportación solar eso es bueno ¿no? ya estamos encontrando ahí como que algo que está pasando y que me está beneficiando el sistema entonces hay que considerar también la aplicación ¿en qué hora tenemos operándolo? tenemos de las 6 de la mañana a las 8 de la noche interesante ¿qué pasaría si en vez de las 6 de la mañana no a las 6 de la mañana vamos a apagarlo a las 23 horas a las 23 horas a las 11 de la noche vamos a ver qué pasa y vamos a incrementarlo aquí pues esas dos horas que le incrementamos dos horas le incrementamos tres bueno vamos a incrementarlo aquí a las 8 de la mañana aquí inicia a las 8 de la mañana y se abre a las 11 vamos a ver qué pasa con infracción solar anda también ahí anda arriba a ver no me está gustando esto 97.51 90 si incrementó un poquito ¿por qué incrementó mi infracción solar? a lo mejor porque al inicio le puse 8 de la mañana en vez de a las 6 y a las 8 de la mañana ya hay sol y por ende puede incrementar su captación solar o sea antes se iniciaba a las 6 de la mañana cuando no había sol casi o no había sol y por eso la fracción solar bajaba pero como lo incrementé a las 8 de la mañana pues incrementó la fracción solar eso es lo que yo pude interpretar ahora vamos a modificar el área de captación solar 110 metros cuadrados es como el de puertecitos vamos a incrementar no a disminuirlo vamos a ver qué pasa si le disminuyo a 80 metros cuadrados 80 metros cuadrados por 0.02 1.6 el flujo 1.6 kilogramos por segundo y 80 metros cuadrados vamos a ver corro pero esto solo es la 96 ah ya ya y eso no me parece bien qué es lo que está pasando temperaturas acá arriba el chiller está así acá el chiller de cuánto es 32.5 kilowatts ah es que si es la verdad si con razón es que tenemos un chiller chiquito no me acordaba es el del senero no es el de puertecitos ok entonces por eso se eleva no es que tenemos un campo con un transor es muy grande con razón vamos a disminuirle a 5 metros cuadrados 5 metros cuadrados 5 metros cuadrados 5 metros cuadrados a ver qué pasa algo está mal les digo porque algo está mal porque cada vez que disminuyo mi área de porque no me lo dice no me puedo identificar la demanda del chiller va disminuyendo y eso no debe de pasar eso siempre debe ser la misma y algo está pasando que la disminuye vamos a ver ay canil son los 11 ah bueno para no quitarles más el tiempo yo me voy a quedar trabajando con ese problemita lo voy a solucionar y se lo voy a grabar en una nueva clase no pues mañana va a ser la última clase hace ratito estaba platicando con Juan ya está preparando todo lo del día de mañana y pues mañana nos estaremos viendo para la última clase lo que resulte de esta yo se lo voy a grabar para que no estén ya no necesiten estar presentes y la puedan revisar ya la grabación cuando solucione este problemita y ya se lo explique muchachos este dudas con respecto a lo que hicimos ahorita ya para no quitarles su tiempo no profe todo bien no profe todo bien todo ese tipo de problemas se los van a topar independientemente de que puedan hacer una simulación de que sepan armarla el chiste es que sepan cómo solucionar ese tipo de problemas por ejemplo identifiqué que la fracción solar no cambiaba al momento de cambiar almacenamiento no cambiaba radicalmente entonces dije por eso le estuve cambiando tan los valores tan elevados y dije ¿por qué estará pasando eso? entonces ya cuando analicé que me di cuenta que la demanda el calor de la demanda está disminuyendo a la misma forma que disminuye la generación del campo solar porque lo disminuyo dije no pues está mal algo está mal aquí porque el calor de nuestra demanda tiene que ser igual siempre tiene que ser igual independientemente que cambie el área de captación solar y el almacenamiento porque la demanda siempre va a requerir la energía independientemente de que no esté disponible entonces ese tipo de errores hay que saber interpretarlos saber qué es lo que está pasando y de todo más saber que que su sistema es confiable y que es representativo de la realidad ¿no? entonces pueden aprender o saber utilizar tránsis pero si no saben qué es lo que quieren simular ahí sí se lo van a ver negras entonces muchachos es todo por el día de hoy mañana nos vemos a las 9 para la clase con el maestro Juan vamos a ver intercambiores geotérmicos el tab de edificaciones y su integración y pues ya comentarios finales y así entonces muchachos si no tienen dudas o comentarios pues nos estaríamos viendo el día de mañana igualmente bien bien Gracias.